Esto ya es una tradición, para mí, para todos los urbanos, participar en esta canción de Kicks. Ya ustedes saben que es lo que es mi gente, espero que les guste mi participación a todos mis fanáticos, a todos mis mozaristas. Vino tinto, coquito y gomita, aquí nadie tiene más diciembre que fefita.